¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Soy Fernando Palomo, me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Hoy en el terreno de juego Tigres, que enfrenta a los solos de Tijuana. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de ellos. Llegó la Bochalar y la rechazan. Mete bien la pierna. Guido Pizarro. Dueñas. ¿Cómo encontró esa línea de pase? La tapa, pero queda ahí. Hay jugadores llamados a ser protagonistas desde el minuto en el que saltan al terreno de juego. Hoy tenemos a dos marítoles que vamos a centrar nuestra atención. Bueno, son dos jugadores muy particulares porque enganchan bien la pelota, gametía bien. Van a dar expectativas. Va a matar el pase cruzado, seguramente. Pero bueno, fue muy mal. Le han robado la cartera al defensa. Atentos. Regalan el esférico. Se ve escapar por la línea de Cal. Gonzalo Jara. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Groncopado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Guzmán. Barbona. Bueno, gente, en cualquier momento que tienen otra pelota, porque el otro equipo no la veía. Ahí se vieron, lo va a tener. Contundente intercepción. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Ese chimbongo acá, fácil en la mano del arco. Rafael Carioca. Javier Aquino. ¡Ojo con esto! Lejos se va la pelota. André Pierre Guignac. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Fidel Martínez. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento a que se ve el contraataque. Ahí se lleva la mocha tranquilo. Ahí está un buscapié. ¿Estuviste alguna vez para ver este equipo de San Nicolás de los Garzas, Mario, jugar en su campo? No. Te recomiendo la experiencia, Marito. Uno de los mejores estadios para ver fútbol. Hermosa asistencia y peligro. Martínez. Se vino. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de jugarle! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! A ver, señor director, por favor. Muéstrame otra vez el centro. Que fue muy bonito. Ah, bueno. ¡Qué bien que él agarró! No fue fuerte. Fue muy bien colocado. Una precisión justa para una distancia que él le permitió pegarle donde él quería y que esa pelota no quiera. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Los delanteros están haciendo el festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Le vamos a dar la derecha al árbitro fuera de fuego. Rodríguez. Se dieron la boncha. Habrá un minuto de tiempo agregado. Bien ahí el árbitro. Tiro libre. Buen cruce. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso. Sin distracciones. Nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Sanzores. Sanzores. ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Por favor! Están tocando la pelota de un lado a otro. Dominando el partido así. Ha mandado la pelota lejos de su área. Rafael Carioca. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va a ganar. ¿Cómo es? Tiro de esquina al centro del área. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que lo pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol. Fue todo el rey. Fidel Martínez. ¡Qué buena entrega! ¡Ahí va buscando la pierna! ¡Horrible el centro de arqueros a canales de abajo! Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Así resuelve el teama mandando la pelota al córner. El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía no estábamos el gol. ¡Brillante diría yo! Este sí que podría haber sido un golazo. El defensor reacciona bien y otra vez se lo pierde. Jesús Dueñas. Buena intercepción. Fidel Martínez. Pase mal pateado que se va por la banda. Con el resultado a favor. Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. En 20 minutos se termina todo. Jesús Dueñas. ¡Kiñak! ¡Ojo que se escapa! No sé si va a tener otra mano, pero igual. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Córner al corazón del área. Llegó a la bocha al área y la rechazan. Lo están presionando cerca del área. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Puede hacerlo! Va a sacar desde el fondo ahora. Último minuto, si puede ser para cualquiera. Sin problemas el balón por el alquero. Caminando, Diego de Santiago. Rafael Carioca. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. O se empiezan a poner las pilas. O esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. ¡Vana! ¡Kiñak! Ha sido otra gran intervención. ¡Qué reflejo! Y así nomás se le fue la pelota. Está intentando por el costado. Es buena esa pelota. Se saca la pelota de encima. Que no se le olvide la pelota más. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vayan solo! ¡Gol! ¡Gol! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Y por ahora el marcador está 2 a 0. El árbitro central adiciona 2 minutos más. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Se terminó y con esto certificamos la derrota de Tigres. La verdad es que sí, estuvieron cerca, pero perdieron el fin. No importa que perdían por 4, por 5, por 6. No importa que perdían por 5, por 5, por 5, por 5, por 5, por 5.